Oye neta pero cual si fuese de ajedrez, traemos mierda pura para ponerlos al revés Ves que no puedes con este nivel, soy la vía rota que hace que se descarrine el tren Oye neta pero cual si fuese de ajedrez, traemos mierda pura para ponerlos al revés Ves que no puedes con este nivel, soy la vía rota que hace que se descarrine el tren Un camino es fijo haré que te salgas del tren, letras basura es lo que cargas desperdicias papel Voy a ponerles stop, seré quien tenga el control, putos no vuelen tan alto que se queman con el sol Aterrizarlos para que pero que vean su realidad, verdad que es real, no tienen capacidad Manejan un vocablo escaso mientras cuidan estos pasos, brazos escritos para educar a los pelmazos Quieren venir a jugar, les regalo los aplausos, yo soy como el huracán que se lleva todo a su paso Dile tras cuchillo los cortaré en pedazos, quieren ser Michael Fels pero se ahogan en su propio vaso No tiene caso, ni tomarlos en cuenta, me tiran por la espalda pero de frente lo lamentan Siento el ritmo, ustedes sienten que se me sientan, nunca han hecho algo así, por más que lo intentan Oye neta pero cual si fuese de ajedrez, traemos mierda pura para ponerlos al revés Ves que no puedes con este nivel, soy la vía rota que hace que se descarrile el tren Oye neta pero cual si fuese de ajedrez, traemos mierda pura para ponerlos al revés Ves que no puedes con este nivel, soy la vía rota que hace que se descarrile el tren Ves como ves, venimos al cien, tenemos talento, no estás en nivel, lo siento Si quiero tu autoestima, siempre estoy alerta para el punto de partida y no hay salida a mi bro Siempre dando lo que atorea, andando devorando pases y si no pregunto al borre así lo hacemos Para que tu estilo emigres y el reo cierro en zonas, echando como tienes que matar Si también ya me da igual y no tengo la culpa que no tengas capacidad Ese soy el que hace que te descarriles y repite esta rola para que este flor lo admires Para que este flor lo admires Oye neta pero cual si fuese de ajedrez, traemos mierda pura para ponerlos al revés Ves que no puedes con este nivel, soy la vía rota que hace que se descarrile el tren Oye neta pero cual si fuese de ajedrez, traemos mierda pura para ponerlos al revés Ves que no puedes con este nivel, soy la vía rota que hace que se descarrile el tren Un juego de ajedrez en la vida la jugamos, nosotras paso el triunfo no lo buscamos Vamos sonando, dando de que hablar, yo busco ver respeto y no olvido la humildad carnal Y cuando prendo el gallo, las ideas a volar Y si la gente habla, déjala hablar, porque este es mi estilo y siempre lo voy a llevar Entre más trapa, más me empieza a gustar, agaché la cabeza que no tiene con jefe Aquí tenemos rap pa' tumbarte tu gengüey Mil letras pegan duro descarrilando tu tren, L-H y golpe en rimas como la P Oye neta pero cual si fuese de ajedrez, traemos mierda pura para ponerlos al revés Ves que no puedes con este nivel, soy la vía rota que hace que se descarrile el tren Oye neta pero cual si fuese de ajedrez, traemos mierda pura para ponerlos al revés Ves que no puedes con este nivel, soy la vía rota que hace que se descarrile el tren Ves que no puedes con este nivel, soy la vía rota que hace que se descarrile el tren Ves que no puedes con este nivel, soy la vía rota que hace que se descarrile el tren Ves que no puedes con este nivel, soy la vía rota que hace que se descarrile el tren